Y esta semana se promulgó en el Diario Oficial la ley que otorga titularidad docente. Maestras, profesoras y profesores que cumplen labores más allá de las aulas de clase tendrán esa estabilidad cuando cumplan tres años o cuatro interrumpidos con el mismo empleador. BTV2 entrega detalles. Han sido años de incansable lucha y es que al no estar insertos en el Código del Trabajo tienen un trato distinto al resto de los trabajadores del país. La estabilidad laboral no estaba dentro de sus posibilidades, pero eso hoy comienza a cambiar con la publicación en el Diario Oficial de la Modificación a la Ley que les reconoce la titularidad docente. Luego de tres años corridos o cuatro con interrupciones con el mismo empleador obligando al sostenedor a pasarlos de contrata a planta. Esta actualización de la ley favorece alrededor de entre 30 y 40 profesores. Hace justicia a quienes ya están hace tiempo en el sistema y que no tenían derecho, por ejemplo, en términos económicos a un crédito hipotecario. Este es un tremendo logro del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Llevamos adelante todo un proceso durante todo este año, desde abril de este año, en el Legislativo, con diputados, con senadores, para que esto se transformara en ley. Después tuvimos el veto que todos recordamos, pero por fin ya es ley de la República. No es mucho el cambio en la parte metodológica. Uno se atreve a hacer muchas cosas siempre y es independiente, pero en la parte personal sí hay una estabilidad o una especie como de tranquilidad en la vida. Un reconocimiento que los docentes esperaban fuese automático y que no tuviese necesidad de una modificación en la ley. Lo cierto es que hoy ya es una realidad y beneficia no solo a los docentes de aula, sino que también a quienes desarrollan otro tipo de funciones en el mundo de la educación pública. Alcanza a quienes están cumpliendo funciones de carácter técnico. En los establecimientos, distinto a quienes son personal de confianza, que es una facultad que tienen los directores de nombrar a un par de cargos en cada establecimiento, esos en general no están regidos por esta ley. Una ley que comenzó a funcionar cuando se publicó en el diario oficial y rige para quienes cumplen ciertos requisitos hasta el 31 de julio de este año. Estas exigencias son tener tres años continuos o cuatro discontinuos con un mismo empleador.